¡Megafiesta! Taylor Yaret, Esteban Yair, ¡seguimos avanzando! ¡Julco Producciones! ¡Jurazán y Abanda! ¡Perú! No pensé que por amor sufriría tanto Otra vez volví a perder, lastimaron mi corazón No pensé que por amor sufriría tanto Otra vez volví a perder, lastimaron mi corazón Ya no quiero verte, ya no quiero saber de ti No renuncio al amor, ya no quiero sufrir Ya no quiero verte, ya no quiero saber de ti No renuncio al amor, ya no quiero sufrir Vete ya, ya no quiero llorar Vete ya, ya no quiero sufrir Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo Hoy te digo adiós, dentro de tu amor Ya no quiero verte, vete ya Policinera, acompáñame en este dolor ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡JJ Producciones! ¡Joel Armijos! No pensé que por amor, sufriría tanto Otra vez volví a perder, lastimaron mi corazón No pensé que por amor, sufriría tanto Otra vez volví a perder, lastimaron mi corazón Ya no quiero verte, ya no quiero saber de ti No renuncio al amor, ya no quiero sufrir Ya no quiero verte, ya no quiero saber de ti No renuncio al amor, ya no quiero sufrir Vete ya, ya no quiero llorar Vete ya, ya no quiero sufrir Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo Hoy te digo adiós, dentro de tu amor No me supiste amar, como lo hice yo